Foto, agencia AP Meghan Markle ha sido muy bien recibida en la familia real, especialmente por la reina Isabel II, con quien parece tener una excelente relación. Una serie de acontecimientos han sido motivo suficiente para que la audiencia especule que la duquesa de Sussex lleva ventaja en comparación a Kate Middleton, quien conoce a la reina mucho antes de Markle. Razones por las que Meghan Markle sería la favorita de la reina Isabel II Meghan Markle ha viajado en el tren real, Kate Middleton no recientemente, la duquesa de Sussex fue objeto de un insólito. Acontecimiento, ya que tuco el privilegio de viajar a solas con la reina Isabel en su primer acto público juntas, en el cual se dirigieron a Chesair para inaugurar un punte. Lo realmente sorprendente aquí es que el tren real es un medio de transporte reservado para la propia Isabel II, el príncipe Carlos y sus respectivos consortes, en el que se dice que ni el príncipe Harry, ni el príncipe Guillermo, ni Kate han montado jamás con la duquesa de Cambridge, pasó algo completamente distinto, ya que durante su primer acto oficial con la reina, se dice que viajaron en un tren ordinario. Foto, agencia a pelas joyas además, en Chesair, Meghan Markle lució unos hermosos pendientes que la reina le regaló de su colección personal. Mientras que a Kate le prestó uno de sus broches favoritos, tres meses después de su boda, que la duquesa se puso durante su primer viaje oficial. Foto, agencia AP durante la cena navideña Sorprendentemente, en diciembre del 2017, la reina invitó a la ex actriz Meghan Markle a pasar la Navidad en compañía de la familia real en Sandringham House. Hasta entonces, la monarca había cumplido la norma de no sentar a su mesa ninguna pareja de sus familiares que aún no luciera el anillo de bodas. Sin embargo, con Meghan Markle, quien entonces solo estaba comprometida con el príncipe Harry, hizo la excepción. Siete años antes Kate Middleton no corrió con esa suerte, ya que en la cena navideña de entonces tuvo que separarse de su prometido y volver a casa de sus padres para pasar esas fechas, ya que ellos todavía no estaban casados y no pudo presenciar ese momento con la familia real por esa razón. Duquesa de sus ex Meghan Markle favorita de la reina Isabel Kate Middleton favoritismo diferencias.